Lunes 27 de febrero del 2017, bueno, espero que todo el mundo haya hecho sus limpiezas energéticas, haya pegado ese bañito en el mar, a falta de mar, bueno, pues un río o la bañera, ¿de acuerdo? El caso es haberse pasado por agua, si no todavía hoy estás a tiempo, porque todavía sigue el sol y la luna en piscis y todavía estás a tiempo de encender esa velita blanca para ayudar a que todo vaya hacia adelante, a nuevos comienzos, a que todo mejore y todo evolucione, ¿de acuerdo? Vamos a transformar nuestra realidad a mejor sí o sí. Voy a enseñaros la vela, cómo va nuestra vela. Mirad qué preciosidad, cómo va ardiendo, todavía queda muchísimo, es un velón enorme, como visteis en el vídeo. Fijaros, con forma de pirámide, o sea que mejores resultados nos va a traer imposible, ¿de acuerdo? Esa paz para el mundo y para todos nosotros y para todos vosotros, salud y amor sobre todo. Bueno, cuando se haya terminado de quemar, porque esta es de semana, os enseñaré cómo ha quemado el resultado. Así que bueno, pues vamos con el día. Ayer os dije, toma, qué buena energía después de traer la vela. Recordad que ayer os dije que era la numerología del 3, me equivoqué porque el 3 es hoy. Hoy el número 3 es el que os va a traer suerte, el número que tenéis que utilizar para cualquier situación, cualquier cosita que tengáis que hacer o que os tenga que traer suerte. ¿De acuerdo familia? Vamos con el cuenco corazón. Hoy nos ha salido el chakra del corazón. Es el que tenemos hoy que trabajar, tenemos ahí sentimientos importantes, tenemos que dejar de pensar en el pasado, tenemos por fin que quitarnos toda esa armadura y cambiar esa piel directamente. Recordad que este eclipse que hemos pasado va a estar con esas energías durante seis meses aproximadamente y que todavía hoy se siente mucho y que tenemos que dejar que vaya actuando durante todos estos meses cada vez a mejor. Lo peor dijéramos, el mayor cansancio, la somnolencia, la baja energía, la pena, la tristeza, los llantos, los lloros, como que todo eso ya está pasando y ya vamos a pasar a mejor etapa. Hoy seguimos con ese sol, como os he dicho, y con esa luna en príncipe. Así que aprovechar a terminar, hacer vuestro pequeño ritual con esa vela y con ese agua, por favor, todos los que no la hayáis hecho. Un día para, dijéramos, para avanzar. Es un día muy bueno en el que vamos a querer tener compañía. Hemos estado un poco aislados el fin de semana, pero ahora vamos a querer tener compañía y vamos a querer estar con amistades, bueno, en círculos sociales. ¿De acuerdo? Utilizamos hoy este cuenco corazón para eliminar toda la energía negativa, nociva, para desbloquearnos, para quitarnos esas penitas del corazón, para ayudar a curarnos de esa depresión, de esa enfermedad física, psíquica, mental y espiritual. Nos ayuda, sí o sí. Hoy tenemos nuestro cuenquito verde, como ahí le podéis ver, maravilloso y estupendo, que además va con el chakra del corazón, como le podéis ver. Estás en el canal Maravalcárcel, si estás viendo este vídeo fuera de este lugar, otro canal que no sea Maravalcárcel o se llame igual en cualquier red social, porque la gente, maravillosa familia, la gente que formamos esta maravillosa familia, lo comparte y sigue llamándose Maravalcárcel. Si no estás en un lugar equivocado y la energía sanadora, que este es un canal de sanación, de afirmación, de mejorar día a día nuestro gran camino llamado vida, pues esa energía no te va a llegar igual. Bueno, después de elegiros cómo va a estar la astrología, la numerología en el día de hoy, vamos con un mensajito de los arcanos para cada uno de vosotros. Venga, pensadme, vamos a ver, pensadme, no me curcé brazos ni piernas y venga, pensadme a ver qué mensajito va a salir para cada uno de vosotros, amores míos. Venga, vamos a ver. Si os ha gustado el vídeo en directo, procuraré hacer más vídeos así, porque me lo habéis dicho por todos los lados. Saludos enormes, encarna Escobedo, que me has pedido que te saludara en el Facebook, mi fan número uno que dice que es ella. Saludos y un beso muy grande. Aries, hoy vas a tener que cuidar lo que dices, lo que hagas referente a tu estado sentimental. Estás un poco sensible, has tenido alguna trifulquilla o alguna salida o subida de tono con la pareja y eso hoy te tiene un poquito triste. Si no has sido con la pareja, habrá sido en otro ámbito, pero el caso es que hoy tienes alguna pena, ¿de acuerdo? Te vamos a mandar mucha fuerza, mucha energía y utiliza el color amarillo, porque según vaya avanzando el día te vas a ir encontrando mejor y vas a encontrar lo que decir, lo que hacer para solucionar tus problemas. Tauro, estás encontrando como que esa varita mágica, de verdad que llevas un tiempo recogiendo cosechita y estás encontrando la manera de progresar. Hoy te viene o un dinero o una idea, o un ascenso, algo muy bueno relacionado con el trabajo o puede ser con los estudios, pero que al final te dé una remuneración económica. Es un gran día porque vas a tener la intuición muy abierta para utilizarla en tu pro para ayudarte en el trabajo o en los estudios. Utiliza el color marrón que será el que te ayude. Géminis, vas a abrirte un poco más, vas a dejar un poco volar más esa fantasía, vas a intentar ser más libre, no hacer tanto lo que dicen los demás, no cubrirte tanto por la familia, dar un poco más tu cara, esa amable que también la tienes y hoy como que vas a necesitar ir en libertad, te va a necesitar estar a tu aire, a tu ambiente y vas a dejar que salga como eres en tu interior. Harás muy bien porque se te va a abrir nuevas puertas, nuevas ventanas hacia una libertad de tu interior o espiritual. Utiliza el color blanco porque te va a ayudar mucho a pasar el día con calma y con alegría. Cáncer, fuerza, coraje. Todas las armas las tienes contigo, ya has puesto en orden tu casa, tu hogar y ahora estás poniendo en orden tus terrenos sentimentales. Si tienes pareja, fuerza y alegría en el día de hoy y si no la tienes puede llegar en el momento más insospechado. El caso es que hoy la fuerza, la alegría y la energía que te han estado faltando estos días te acompaña. Utiliza el color rojo que será el que más te funcione en este día. Leo, bueno, la economía, las finanzas, hoy será tu tema de preocupación o el tema que tienes que solucionar. ¿De acuerdo? La economía, las finanzas, algún gasto extra, pero además es que como que sabes hacer ya las cosas muy bien, sabes pensar un poco más en ti y no ser tan mano suelta que a veces los gastos es excesivo por ayudar a los demás o por invitar a los demás te han creado a ti problemas. Utiliza hoy el color verde que será el que más te ayude. Virgo, Virgo, expansión. Ay, tu mente clara, tu energía limpia. Te encuentras hoy muchísimo mejor. Has estado cargado, pesado. Sabes que ese eclipse a ti también te ha tocado muy fuerte y hoy te levantas como más libre, con una energía, con ganas de hacer de todo y como que ves todo muy claro. Intuición en alza y te llegan como mensajes o a través de los sueños o a través del día. O sea, en alguna manera puede ser que alguien te diga algo o que tú veas algo y te llegan como mensajes de lo que tienes que hacer. Sea como sea, un día de paz y un día de calma. Que ya te hacía muchísima falta. El color azul clarito será el que mejor te siente a ti en el día de hoy. Libra, un nuevo comienzo para ti también. Hoy comienzas de nuevo en algo. Puede ser que comiences de nuevo en el trabajo, que comiences de nuevo en los estudios, que comiences de nuevo en algún curso o que inaugures una casa nueva. El caso es que hoy entras o inauguras algo que te va a hacer feliz y te va a ayudar a tener un día muy alegre y muy positivo. Además, estás aprendiendo también a pensar en ti y eso te ayuda muchísimo. Utiliza el color fucsia, que será el que más te ayude en el día de hoy. Escorpio, estás haciendo balance de todo lo que ha ido pasando. Estás mirando a ver si estás haciendo bien o no. Has cambiado recientemente de trabajo. Estoy completamente segura. Inclusive, puede ser que de casa y estás haciendo balance y mirando si has tomado las decisiones correctas. Te digo sí. Además, hoy puedes ayudar a alguien a tomar una decisión correcta. Correcta sí. El día te va a surgir muy positivo y muy alentador. Utiliza el color celeste que será el que te traiga suerte en el día de hoy. Escorpio, dicho sagitario. Ay, Dios mío. Has terminado de hacer algo, te has gastado un montón de dinero. Yo creo que has terminado de arreglar la casa o te has comprado una casa o algo en el que has invertido mucho dinero y hay un poco de escasez, un poquito de escasez en el día de hoy en el terreno económico. No te preocupes en exceso porque la escasez pasará pronto y se te volverán a rellenar las arcas próximamente. Utiliza hoy el color oro o el dorado o el amarillo que será el que más suerte te traiga. Capricornio. Ay, estás preocupado por la salud de un familiar que yo creo que es tu mamá o puede ser tu papá y estás ayudando a alguien en esos ámbitos. Se necesita, sí, que estés ahí y que eches una mano. Y bueno, está bien si tu mamá o tu papá o alguien de la familia le hace falta. Bueno, pues hoy te tocará ir de visita. ¿De acuerdo? Pero las cosas se solucionan. También tienes como hoy un poco de paz interior porque estás haciendo lo correcto y estás ayudando a quien lo requiere, sobre todo en ámbitos de salud. Utiliza el color gris que será el que mejor te siente a ti en el día de hoy. Acuario, un templo de paz te sale a ti. Estás en paz contigo mismo, contigo misma. Estás haciendo las cosas como quieres, por fin. Estás viendo la luz, estás avanzando y hoy en tu casa, en tu hogar, con tu familia es donde hallarás las situaciones positivas y ese lugar de paz. Utiliza el color negro que será el que te dé suerte en el día de hoy. Piscis, un contacto espiritual brutal. Estás teniendo como información, como mensajes espirituales de tu Dios, del más allá, incluso de tus seres fallecidos, queridos, y se te está abriendo una puerta inmensa. Estás con un todo con el todo y hoy vas a seguir creciendo en esos ámbitos. De verdad que te está encantando como te estás sintiendo y se abren nuevas puertas, nuevos horizontes, nuevos comienzos, nuevas ventanas en el día de hoy para ti. Utiliza el color naranja. Y el mensaje que nos sale el día de hoy es, cada día nos aporta una nueva oportunidad. El ayer se ha terminado, hoy es el primer día de mi futuro. Nos dice esta afirmación de Luis Ligey. Sé que los antiguos modelos negativos ya no me limitan, los abandono fácilmente. Sé que los antiguos modelos negativos ya no me limitan y los abandono fácilmente la afirmación para el día de hoy. Y nos va a acompañar el arcángel Raciel que nos dice, puedes crear tu vida que deseas, la vida que deseas. Tus necesidades se satisfarán como por arte de magia. Comienzos exitosos en aquello que te propongas en esta semana. Así que con el arcángel Raciel os dejo y bueno, os mando como siempre, lluvia de bendiciones infinitas familia.